Los que estáis en casa podéis probar esto, no sé si habéis traído una cuchara, si al final os dijimos que la trajerais o no, vale, si tú coges una cuchara, una cuchara que sea de metal, la podéis coger ahora y lo que os voy a pedir, y si estáis en casa probadlo también, vale, lo que os voy a pedir es lo siguiente, tú ahora trata de doblar un poco la cuchara, no la dobles, solo quiero que veas que está dura y que está dura y que realmente te costaría muchísimo desde este estado emocional, está muy dura, vale, Pero, 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 vibraciones superiores dominan a las inferiores, y os lo voy a demostrar con esto la cuchara, cuando tú elevas muchísimo, 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 no, no hace falta, cuando tú elevas muchísimo, 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 vale, ¿la tenéis? Vale, chicos, a ver, silencio por favor, que cuando, que quiero escuchar, quiero que escuchéis esto que es importante, todo el mundo en metafísica, física cuántica hemos oído vibraciones similares vibran juntas y vibraciones superiores dominan a las inferiores, ahora mismo la materia vibra más bajo y por eso es densa, es más densa, viaja más lento, está vibrando más bajo, Si tú estás vibrando al mismo nivel que la cuchara, la cuchara y tú vais a competir en energía, porque estáis duros los dos, no vais a poder hacerlo, si tú elevas tu vibración muchísimo, como tú estás en contacto con esa cuchara, vas a elevar la vibración de la cuchara y vas a poder manejarla mucho más, así que vais a ver como la podéis doblar super fácil, lo único que necesito es que os riáis a carcajadas, como si no existiera mañana. Entonces, una cosa, una cosa importante, hay alguien aquí que sepa contar chistes o que tenga una risa super contagiosa de la Virgen, no, el Robinson no se sabe contar chistes, a ver, lo devuelva, vale, chicos, si no, no importa, no importa, hay una cosa, hay una cosa, ¿tú sabes contar chistes? ¿Cómo te llamas? Marcos, un aplauso para Marcos, Marcos, un chiste guapo. Es como Marcos, es como Marcos, es bueno, bueno, da igual, lo importante, lo importante, Marcos va a contar un chiste, lo que tienes que hacer tú, aunque no te haga gracia, es partirte el culo, ¿vale? Tienes que, tienes, tienes que, de verdad, fuérzalo, Marcos, esto es para ti. Tienes que, bueno, lo más importante, ¿qué edad tienes? Mira, con 13 años, está aquí en un evento, el tío sale con dos narices a hablar, o sea, yo estoy alucinando, o sea, no sé. Me impresiona mucho, la verdad, porque yo con 13 años, es que, vamos, no sabía aquí ni hablarlo, si no miraba a la gente ni a los ojos, ¿sabes? Bueno, la cuestión, nos vamos a reír, lo que quiero es que, da igual, ríete, y ya veréis que cuando se empiece a reír todo el mundo, os vais a contagiar de la energía del grupo, vais a empezar a reír, a reír, a reír, y cuando estés en la máxima intensidad, estas que estés riendo mucho, dobla la cuchara, y vas a ver lo rápido que la doblas, te vas a sorprender, ¿vale? Así que, Marcos, cuando quieras, métele caña. A ver, por favor, es muy bueno el chiste. ¿Por qué los enanitos siempre están de mala leche? ¿Por qué los enanitos siempre están de mala leche? Fíjate más el micro ahí. Porque hasta la hierba les toca a los cojones. Dale ahí, dale ahí, dobla la cuchara ahí, dale ahí, ríete más. Es muy malo, tío, ¿eh? Vale, chicos. Un aplauso para Marcos, un aplauso para Marcos. Grande, tío, muy grande, ¿eh? Oye, encantado de conocerte, ¿eh? Gracias. Vale. ¿Quién ha podido doblarla relativamente más fácil de lo que hubiese costado? Mirad, vale. Si tocáis la cuchara os vais a dar cuenta que está más caliente de lo normal también. Si te has reído bien, si te has reído con ganas, lo importante, chicos, lo importante de todo esto, lo importante, es que esto funciona aunque no te estés riendo de verdad. Da igual, siempre os digo, finja hasta que se vuelva real. Finja hasta que se vuelva real. Es que yo no soy seguro de mí mismo. Da igual, finja hasta que se vuelva real. Es que no confío en mí. Finja hasta que se vuelva real. Es que no me ha hecho gracia el chiste. Finja hasta que se vuelva real. A ver, chicos, chicos. Vale, entonces, ¿qué es importante de todo esto? Que ahora, si habéis reído bien con ganas, habréis visto que la materia se modifica mucho más fácilmente si esto está en una vibración elevada. Una de las vibraciones más elevadas que hay es la risa. Por eso yo, la gente que está conmigo normalmente río mucho, me río mucho. Y tengo varios registros de risa para cada momento también. Entonces, me río muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el día. Y es importante. El otro día, escuché una entrevista a Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y le preguntaban que cómo manejaba el estrés. Y decía, mira, yo tengo un recurso. Me río mucho. Porque cuando tú te estás riendo, estás utilizando un canal que es totalmente lo contrario. Es opuesto a cuando estás en miedo. Entonces, si tú te estás riendo, bajas el nivel de estrés porque estás en un canal opuesto. Así que la risa es una técnica espectacular. No solamente de elevar la vibración, sino también para romper el patrón. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. salto ve, tú, te 553. Se llama иногда de la miracolera. Y me ránita, te 157. uth João. Pero del camino, solo te hace. Sinины Mashalada, actualizado. Bueno, solo tú estás b Promisedullo. CC por Antarctica Films Argentina